Pero cuando empecé la música y me empezaron a criticar sobre mi voz, no te voy a mentir, eso sí se me metió en mi cabeza, te hace pensar, de pronto yo de verdad no soy buena cantante, de pronto yo no tengo talento. Hola chicos, me encantaría que se suscribieran para ser una familia más grande, comenzamos. Daniela Legarda, en un en vivo en su cuenta de Instagram, habla sobre las críticas. Cuenta que ya se había acostumbrado a las críticas por su cuerpo, pero cuando comenzó con la música, esas críticas sí le hicieron cuestionar si tiene o no talento, pero que llegó a la conclusión de que si la gente no le gusta lo que hace, pues que no la miren. ¿Qué opinan ustedes? Pero yo veo que la gente te adora, yo no sé quién te puede criticar. La gente, gracias a Dios, tengo muchos fans leales que me aman y yo les amo a ellos, pero como todo va a haber gente que critica, como todo. Y eso es algo que yo he aprendido porque desde antes de música la gente me criticaba por todo, por mi cuerpo, por mi acento, por cómo yo hablo, de todo me han criticado a mí, cosas tan ridículas. Ajá, entonces yo pude como acostumbrarme al crítico de redes y de cosas así, pero cuando empecé la música y me empezaron a criticar sobre mi voz, no te voy a mentir, eso sí se me metió en mi cabeza, tú sabes, te hace pensar como, de pronto yo de verdad no soy buena cantante, de pronto yo no tengo talento. No puedes ignorar esas cosas, tú sabes, y es algo que he tenido que decir como, no, Dani, salte de eso, yo sé que yo tengo talento, yo sé que lo que yo hago es con amor, y yo sé que yo me puedo mejorar mi voz y yo puedo hacer de todo eso, entonces eso es lo que voy a hacer. Tú misma creer en ti, que es lo más importante. Exactamente, entonces es como tener confianza y saber que si tú estás haciendo todo con amor, es like, ¿qué daño estás haciendo para la gente? Si la gente no te gusta, entonces que no me miren, igual me van a mirar, porque igual lo van a hacer, pero es como, yo vi una entrevista de JLo, de Jennifer Lopez, y ella dijo la misma cosa, cuando ya empezó la gente la criticaba, la criticaba por la voz, pero ella tomó más clases, tomó más clases, ella dijo como que Mark Anthony fue la que la hizo artista, porque ella era actriz, y ella dijo, yo no tenía una buena voz cuando empecé, pero yo seguí, 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 la gente me criticaba, yo seguía, 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 y es como, es verdad, es como, si tú empiezas a escuchar a lo que la gente te dice, si yo escuchaba lo que la gente me dijo cuando yo empecé en redes, y la gente empezó a dar opiniones, yo no subiera donde yo estoy, yo no subiera youtuber, yo no subiera en redes, yo no subiera cantante, nada, yo no hubiera hecho nada con mi vida, estuviera ahí sentada, like, haciendo, viendo Netflix. ¡Salud por eso, carajo! ¡Qué bien, de verdad, qué linda eres! Y la cosa es que... Y eres, y eres, a pesar de ser jovencita, bueno, aparte que has empezado también de muy chica, eres bien madura para tú eres. Gracias. O sea, puedes hacer, puedes hacer tus locuras y todo súper divertido, porque eso es lo que enganchas con la juventud, pero eres, en realidad eres madura. Pero, de verdad, like, yo estaba hablando con Mari sobre eso, y yo dije como, después de pasar por lo que yo pasé por el año pasado, me maduró en otro nivel. Es como, la vida me hizo madurar, y me hizo de la vida en otra manera, y me hizo dar cuenta que la vida es muy corta. Y yo voy a hacer todo, yo he hecho esto como un, yo he hecho este prometido a mí, es que todo lo que yo voy a hacer es con amor, y lo hago con una pasión. Y yo tengo que aceptar que no todo el mundo está listo para aceptar el amor, y eso está bien. Es como, no todo el mundo está listo para aceptar el amor, y aceptar el amor que quieres darle a la gente, y está totalmente bien. Y todo el mundo tiene sus opiniones, entonces es como... Hoy Luisa Fernanda W está de cumpleaños. En algunas historias, contó que lo está celebrando con su familia más cercana, y sin sus amigos, debido al tema del coronavirus. Nos muestra que la decoración es al estilo ranchero mexicano, y Pipe Bueno le da un lindo regalo. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, yo empecé a celebrar mi cumpleaños desde temprano, obviamente aquí no es que haya mucha gente, solamente estoy con mi familia, y eso que algunos de mi familia, porque, pues obviamente por el tema, obviamente por el tema que estamos viviendo, toca cuidarnos sí o sí, ni siquiera puedo invitar a mis amigos, por un tiempo me toca estar alejada de todos, entonces nada. Lo importante es compartir aquí con mis seres queridos, con mis amigos a distancia, y con ustedes por acá, les voy a estar compartiendo cositas. Los amo, y muchas gracias por todos los mensajes tan bonitos que me han enviado, de verdad que estoy intentando ver todos, aunque tengo una señal pésima, pero los estoy viendo. Como comida favorita de mi bebé, paella. Miren esto tan delicioso. Mi cumpleaños está muy ranchero. ¿Por qué ser? No, es que porque será... ¿Qué ser me viene con el olorcito? No, mentira. Solo quería un poco con lo nuestro. Un mexicanito con paella, o sea, como una combinación de cultura. A ver, sópleme la vela, pues, hágale. Ya vas a pedir el deseo. A ver, aquí fue. Es un deseo. Un momento de suspenso. ¡Qué lindiquita! O sea, el que me vea pedir esos deseos dirá que no, que qué deseo tan largo. A ver, un regalo pandémico a Lu. No, sí, no, sí. No, sí, no, sí. Pues, yo sí he ido, pero no, no lo sé. Amor, me necesitamos de eso. ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? Vamos a ver. Yo a ver, estoy riendo porque en la familia, bueno, Giraldo no se puede confiar. Giraldo, bueno. Amor, pero yo quería eso. Amor, yo sé por eso. ¡Me encanta! Que destapan cartelitos y se ponen felices. Pero eso es un superjuego. Y algo, una fruta, un banano. Soplame la vela. ¡Banacho! Marilino Kendo, amiga de Luisa Fernanda W, nos cuenta a través de sus historias de Instagram que estuvo en contacto con alguna persona que tiene coronavirus, por lo que decidió hacerse la prueba. Confirmó que le dio negativa. Cuenta que hace días estuvo enferma de la garganta y por eso decidió hacérsela. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, mis amores, ustedes saben que en estos tiempos de COVID cualquier gripita que le da uno o cualquier dolor uno se sugestiona demasiado. Y como he tenido personas cerca relacionadas con COVID-19, entonces decidimos pues hacernos la prueba, Caro, Paul y yo que somos las que estamos como en este momento juntas y gracias a Dios salió negativa. Seguimos tomando todas las medias de precaución, saliendo siempre con tapabocas, dándose las manos, etcétera. Y obviamente en ocasiones cuando usted nos ven sin tapabocas así con gente es porque estamos trabajando, grabando. O sea, ustedes saben que cada quien tiene su profesión. A mí me toca. O sea, yo no puedo grabar una canción con tapabocas, ni hacer TikToks con tapabocas siempre, ni mis videos. En fin, pero gracias a Dios estamos bien y les cuento que muy pronto nos van a ver en una media house creando contenido y todos los influenciadores que nos vamos a ir allá a cuarentenarnos. También nos vamos a hacer la prueba. Nos tocó hacerla particular porque, Dios mío, la salud en este país. O sea, ya me hubiera muerto. Intenté hacérmela por la EPS y yo ocho días intentando llamar, nunca me contestan. Supuestamente ya me habían programado la cita y nunca volvieron a llamar. Pero, o sea, no. En fin. Estoy tranquila ya. Me quité un peso de encima. Yo creo que también estaba demasiado sugestionada, estaba estresada. O sea, en este momento necesito un masaje. Pero ya, estoy tranquila. Dios mío bendito. Y Paula no le iba a dejar dormir hasta que no se le hiciera. Dios, pero ya. Dios mío bendito. Esto está muy bien. Yo tenía un dolor de garganta hace como 10 días, pero es que yo sufro una alergia respiratoria y a mí eso me da normal, siempre. Pero esta vez sí me sugestioné, pero gracias a Dios el médico me revisó, todo estaba bien. Me mandaron unas inyecciones y ya estoy mela. Y no pasó nada. Y seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos creando, seguimos trabajando con la bendición de Dios. Besitos. Este fue todo el video, espero que les haya gustado, no olviden dejar su like y suscribirse.